Bueno, gracias a todos los conectados, recuerden compartir, darle me gusta para que seamos más, para que crezca esta comunidad y nos hagan más felices de lo que ya estamos con ustedes. Bueno, hoy, 31 de marzo del 2021, pues se cumple un año más de la muerte de Selena Quintanilla, del asesinato de Selena Quintanilla. Si revisan, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, pues hay hashtag, hay trending topic de referentes a Selena y también, por supuesto, a su asesina, que fue Yolanda Saldívar. Han pasado muchos años, esto ocurrió en 1995, es decir, hay esta generación Z y también los Centennials que no vivieron la noticia de así, de golpe como nosotros la vivimos. Evidentemente, fue una noticia que nos golpeó el corazón, porque cuando alguien tan joven, con una carrera en ascenso, con un gran carisma, porque yo creo que si el carisma tuviera un sinónimo y que fuera para un artista, tendría que ser Selena. O sea, Selena es sinónimo de carisma, definitivamente, es una mujer que construyó algo padrísimo en muy corto tiempo y que le truncaron su vida y su carrera y que todos nos conmovimos. Una historia digna de una película, si una película creo puede ser no tan rosa como la que vimos en Hollywood, sino que mucho más conmovedora y mucho más dramática. Si analizamos el fondo, analizamos la pérdida de Selena de esa manera, pues es terrible, es una historia horrible, ¿no? Porque una mujer verdaderamente joven y a lo largo de este tiempo se han hecho series, ¿no? Ahorita se va a lanzar la segunda temporada de la de Selena de Netflix, estuvo El secreto de Selena por Telemundo, se han hecho libros. Bueno, ¿qué no se ha hecho sobre Selena Quintanilla Producer? O sea, muchísimo, se han hecho muchas cosas, se han hecho, bueno, se han hecho millonarios muchos, incluyendo la familia, empezando con la familia. Fíjate que el papá de Selena, ¿cómo se llama Frank Quintanilla? Dijo que uno de los peores errores que cometió cuando, después del asesinato, es haber dejado el ataúd abierto. Bueno, porque mucha gente empezó a decir que está viva, está viva, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Digan cuando se murió Jenny, también decían que estaba viva cuando se murió Pedro Infat, bueno, ahí leía, empieza la leyenda, ¿no? Entonces él, para callar rumores, decidió que el ataúd fuera abierto. Entonces empezaron a tomarle muchísimas fotos, los rivales, los periodistas, todo mundo, y empezaron a vender lo que te imagines con la imagen de Selena muerta, hasta camisetas, tazas. Y pues imagínate qué grotesco, ¿no? Y qué desagradable para la familia. Sí, claro. Debe ser difícil estar viendo que tu hija está en una camiseta. O sea, recordándote, pues una pérdida terrible. Claro. Bueno, por supuesto, yo creo que quien tendría, debería de tener una serie, porque me parece que también estas historias son para contarse, porque al final del día estamos hablando, hablando de una mujer que pierde el control y que asesina, porque esto es muy importante entender, ella asesina al ser que más admiraba y al ser que más amaba, ¿no? O sea, ella vivía y se desvivía por Selena. Es la clásica historia de una relación tóxica de un fan con una cantante, ¿no? Ha ocurrido con diseñadores, ha ocurrido con políticos, ha ocurrido con actores y también ha ocurrido con una cantante que se llama Selena. Yolanda Saldívar, este personaje que posiblemente es un ícono, justamente que muchas veces se usa hasta de broma en memes, ¿no? De, ah, y tu relación de tu amiga, ¿cómo está? Y ponen a Selena junto con Yolanda, ¿no? Bueno, más allá de que esto no fue divertido y que esto que hoy se utiliza en un meme porque a los mexicanos nos encanta reírnos de todo, es una historia del horror. Pero, ¿qué ha pasado con Yolanda Saldívar después de aquel fatídico día donde no solo se murió Selena, sino se murió su libertad, ¿no? Ella perdió su libertad para siempre. Yolanda Saldívar en este momento libra su encierro de cadena perpetua. Eso hay que decirlo tal cual. Haciendo labores de limpieza a sus compañeras. Es parte de lo que en este momento está haciendo. Ahora se sabe que la que fue asistente de la reina del Tex-Mex vive en una celda de 11 por 6 pies. Ahí, calculenle. Ubicada en un área separada de la población general, donde permanece encarcelada desde hace 26 años. Según relatan, Saldívar tiene una rutina diaria que consiste en estirar las piernas unas horas en el área de esparcimiento, trabaja como conserje y luego regresa a su encierro perpetuo. Es parte de la dinámica diaria de esta mujer. ¿Y a qué horas bailes a la estrapea? ¿Y qué es lo que le hace? Sí, lo hace a lo largo del día. Cuando estira las piernas. Ajá, exactamente. Y aunque no se sabía en ciencia cierta qué fue lo que en ese día la llevó a perder la razón y cuando Selena se va porque le da el disparo por la espalda, no se sabe exactamente. Porque si tú te fijas, desde el momento, desde el primer momento ella pierde la razón. Desde que está en el auto, ¿no? Si tú te fijas, no hay coherencia en su narrativa. Pero ahí ella declaró que ella la había matado. Sí, pero no hay mucha coherencia. No te dice exactamente pasó por esto, esto y esto. Mezcla historias. Y luego cuando es entrevistada por medios estadounidenses, igual nunca da una versión exacta, ¿no? Siempre habla como que muy misteriosamente. Entre misterioso y es como entre la locura y la razón. Están mezcladas. Al momento que tú la ves en la televisión, tú dices, esta mujer está loca, pero hay una locura de verdad. Si estuviera loca, no estaría en un manicomio. No sé. Yo creo que tiene que ser un grado, ¿no? De locura. O sea, un nivel de locura. No, no, no. O sea, sí. Siento que está entre esos, está como entre. Ah, yo digo que está más cuerda que todo mundo. Y cuando hay cámaras, se hace la loca para que, pues, para que la caer un poquillo mejor. Tenemos muchos años sin verla. Realmente creo que esta última imagen es de, pues, yo creo que como 20 años. Yo creo que si las autoridades detectaran que está loca, pues, la mandan a un reclusorio, a un manicomio, a un centro de salud mental, donde esté, sí detenida, pero también atendida, ¿no? Pero, ¿qué será hoy? ¿Un adulto mayor? A ver, búsquete la edad. Porque esta imagen es de hace como 20 años. Entonces, hoy debe ser. A ver, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tiene en este momento Yolanda Saldívar? O sea, yo pienso que entonces ya tiene una avanzadísima. Yolandita Saldívar, lo van a decir, la defiendes. No, Yolanda Saldívar, la asesina de salida. Selena. Nació en 1960. O sea, tiene 60 años. La señora ya es un adulto. Va a cumplir 61, ¿verdad? Va a cumplir 61. Pero siempre se vio mayor. Eso también hay que decirlo, ¿no? Como que siempre demostró más edad. Pues, sí. Bueno, pues, ahí está lo que es en este momento la vida de Yolanda Saldívar en los Estados Unidos, después de haber arrebatado a un, a su público, a una de las cantantes más carismáticas y talentosas de la industria. De Selena. De la industria. A ver, ¿quiénes somos fans de Selena? Uf. Yo creo que a la muchísima gente nos gusta alguna canción, ¿no? Lo que pasa es que tú pones una canción de Selena y sigue sonando actual, ¿no? Ajá. Sí. Como que estuvieron tan bien hechas que, bueno. Los arreglos tan padrísimos, cosa que no va a pasar con Jenny Rivera, ¿eh? Se hace a la loca para pasarla bien, dice Emma. Yolanda ya es un adulto mayor. Nos dice Alicia Landeros. Hola, Alex. Hola, Alejandro. Dice Quirón. Karen, él, ella piensa que no es culpable, dice Emma. Correcto. Sí, ella siempre ha dicho que, ¿no? Que hubo, que el papá, que hubo, que hay. O sea, trata de justificar. Que hay algo que de motivo. Un motivo. Para matarlo. Claro. La vida se respeta. Ahora la siguen protegiendo. 26 años después está totalmente aislada de las otras presas porque lo que para su, para su pesar, porque no ocurrió igual con otras cantantes, porque también hay otras cantantes que han sido asesinadas como esta Zayda o muchas otras, no ocurrió. Zayda y los culpables. Exacto. No ocurrió el mismo efecto de que tras su muerte se convierten en una, en una estrellota inmensa que traspasa generaciones. A lo que voy es que la tienen que tener resguardada porque hay gente que adora e idolatra a Selena. Oye, pero pues imagínate que le toca ir a hacerle la chamba al quehacer o lavarle el plato o el trapeador o ahí a alguien, a una fan de Selena. Supongo que la cuidan. Debe llevar a una persona detrás. A lo mejor a gringas, ¿no? Uh-huh. Que no sepan quién es Selena. Eh. Puede ser. Probablemente. Eh, Darío dice, hoy es mi cumpleaños y me merezco mi felicitación por Alexito y el producer. Pero cómo no, mi Darío, hombre. Darío, te mandamos un abrazo, feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más, que te la pases bonito, feliz cumpleaños de Darío. Sí, 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 cómodo que no. ¿Qué más, producer? Alex, ¿cuál estandupero te gusta, dice Marilu? Mucho, soy muy fan de los estanduperos, muy, muy fan. Me encanta Ricardo Farril, me parece brutalmente genial, me encanta su podcast, además. Alex Fernández también me parece muy bueno. Manuna, también. No me gusta como perra de hoy. De veras, no me gusta. Ya hay otras. No me gusta como la Chenchi, pero me gusta mucho como estandupero. ¿Quién más me gusta? Chumel Torres también, lo he visto en stand-up y es muy bueno. No, es que sí soy fan de mucho, soy fan de mucha gente. Yo soy una persona que me encanta admirar a los demás. Entonces, soy fan de muchos estanduperos, claro que sí. Y también los de la coperiza me fascinan. El Slavovski y el buen Richie. Y también los de la coperiza me fascinan. Y también los de la coperiza me fascinan. ¡Gracias!